Se realizó la entrega de 122 casas del fraccionamiento Villa de las Flores al mismo número de familias que se vieron afectadas por las inundaciones que se registraron en 2010, donde se desbordó el río Tatsimaroa o Tutspan llevándose a las casas cercanas al mismo dejando a cientos de familias notificadas. En ese sentido, el mandatario estatal Silvan Orioles celebró que por fin se pudieran entregar estas viviendas que si bien no son muy amplias, las familias están bien hechas y serán un espacio confortable para que las familias vivan, las cuales fueron adaptadas para servir a todos aquellos que sufran alguna discapacidad, además de que la escrituración se realizará totalmente gratuita. Indicó que la lluvia atípica registrada en 2010 cobró la vida de muchas personas y lamentó el retraso de las obras por 7 años. Asimismo señaló que en búsqueda de que no se vuelvan a inundar, en este municipio se realizó la gestión de la red hidráulica cuando él funcía como legislador, aunque refirió que con la naturaleza siempre se tienen riesgos a pesar de las buenas obras que se realicen. Por ello hizo énfasis en el cuidado del medio ambiente. Por su parte, María Yasmin Sánchez Huerta, titular del Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán, señaló que si bien se tuvo retraso en la entrega fue por la falta de interés de administraciones pasadas y que el padrón de la cantidad de familias y viviendas que se requerían lo levantó en su momento la Federación y el Fondo de Desastres Naturales, Fonden. De igual manera señaló que esta obra tuvo una inversión de 60 millones de pesos, de los cuales el Estado aportó 50 millones a través del Instituto y de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, mientras que por parte de la Federación se entregaron cerca de 14 millones, recursos a los programas del Fonden y del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONAPO. Y si cae iré, respuesta.